hola mis queridos amigos bienvenidos una vez más a mi canal feliz día tengan todos por aquí bueno mis amigos me encuentro hoy en la tienda de cds vine a la tienda de cds ya que voy a estar realizando las ofertas o mis ofertas más bien de esta semana que comenzó el día 27 y va a terminar el día 2 de enero no hay muchas muchas ofertas pero había algunas cosas que me van a quedar a muy buen precio tras gratis entonces pues voy a estar realizando las ofertas por aquí no voy a realizar todas todas las ofertas que voy a estar realizando algunas ya si después sale algo más en la semana pues por aquí les estaré compartiendo también todo recuerden que éste ustedes pueden hacer sus transacciones separadas todo junto dependiendo de los easy bits que ustedes tengan pero si ustedes están comenzando con esto de cds yo les recomiendo hacer transacciones pequeñas para que todo les quede muy bien en sus ofertas ok bueno pues vamos a comenzar por aquí esta oferta se las quiero compartir yo no lo voy a estar realizando ya que no recibí los cupones esta semana de jabón para el cuerpo pero se me hace buen precio obviamente aquí en la tienda donde yo estoy siempre lo tienen más alto este el precio de los productos pero les quiero compartir que el jabón esto del ibor son 10 barritas cuestan a compra o no están a compra una y uno le queda mitad de precio cuando compra la cantidad de dos va a recibir un ICB de 5 dólares y la oferta es límite de una vez por tarjeta hay tiendas que los tiran hasta 6 99 creo aquí siempre es un poquito más caro pero les quiero compartir la oferta y ya si ustedes ven los precios más bajos en su tienda pues aprovechen si les interesa miren estos están aquí a 7 49 entonces yo les voy a sacar la matemática si uno a 7 49 el otro me queda mitad de precio me queda por el precio de 3 47 en 12 meses un total de 10 dólares con 96 centavos si ustedes tienen el cupón yo casi siempre recibo de dos descuento en la compra de 6 o dos descuento en la compra de 8 de jabón para el cuerpo en esta semana no lo recibí pero si ustedes lo tienen aprovechen lo aquí si tiene otro adicional pues obviamente les iría mejor verdad pero contando con este cupón de 2 dólares le va a tocar a pagar 8 96 recuerde que aquí va a estar recibiendo 5 dólares en un ICB por esta oferta y les quedaría por la cantidad de 3 96 divididos entre 2 a 1 98 cada paquete de barritas de 10 si tienen el precio de 6 99 o más bajo pues obviamente les quedaría mucho mejor compártame en los comentarios si es que tiene cupones para ellos y qué precio es el que tiene en su tienda si es que quiso aprovechar esta oferta o que quiere hacer la oferta de nuestra china que están a comprados y recibe 6 dólares en un ICB pero lamentablemente no tienen productos aquí mismo va a tocar para la otra voy a estar realizando esta oferta aquí de los productos estos están incluidos el eucerin y el aquafor dice gasta 20 y recibe 10 dólares en un ICB la oferta el límite de una vez por tarjeta bueno aquí yo me voy a llevar de estos productos que cuestan el precio de 11 99 espero que me den el ICB también por ellos porque aquí dice selecto yo me casi siempre están incluidos este 11 99 me voy a estar llevando la cantidad de dos de ellos porque ocupo que voy a estar utilizando son para los de 16.9 onzas entonces si me llevo dos de estos se me hace un total de 23 dólares con 98 centavos 23 con 98 y ya cumplo para que me den mis 10 dólares en ICB los cupones que voy a estar utilizando para esta transacción va a ser a dos cupones de estos donde deje el otro por aquí debe de estar a dos cupones de estos de 3 dólares de descuento dice que son para los de 16 onzas o más estos cupones se recibieron en el libro de el rich amina 12 13 voy a utilizar 2 se va a rebajar 6 dólares en cupones adicionalmente de la caja roja tengo cupones también déjenme ver si puedo prender esto para mostrarles por aquí el cupón que voy a estar utilizando recibí 2 1 de 350 en la compra de 15 creo y aparte recibí esto de 3 descuento de 4 perdón 4 descuento en la compra de 20 pues me conviene mejor utilizar este de 4 dólares junto con los 6 dólares en descuento de cupones me toca pagar por las dos proteas de leucerin que serían de estas me voy a voy a tocar a pagar la cantidad de 13 98 me van a estar dando 10 dólares en ICB por esta oferta y me queda por 3 98 divididos entre 2 a 2 99 cada uno pero lo mejor que esto se va para lo del club de la belleza de si 10 que cuando usted gasta 30 le van a dar 10 no perdón 10 le van a dar 3 dólares en un ICB entonces pues ya hay estos que son 23 98 se van a acumular para lo del club de la belleza lo cual está pues súper bueno aquí voy a estar realizando la oferta de los productos del paparazzi esta la voy a hacer solita junto con unos cepillos porque creo que nos van a quedar con ganancia porque tengo dos cupones diferentes que son de dos semanas diferentes bueno aquí nos dice compra dos y va a recibir un ICB de 4 dólares si usted no tiene ningún cupón están a dos por cinco va a pagar los cinco dólares recibe cuatro le quedan a un dólar o a 50 centavos cada producto pero como les digo yo tengo dos cupones diferentes que creo que me deben de aplicar aquí déjenme si los tengo por aquí para mostrarse los tengo estos cupones de un dólar tengo todos dos iguales de estos entonces vamos a ver qué pasa con esta transacción miren este color está bonito este y voy a llevar este si se me aplica solamente un cupón me va a tocar a pagar cuatro dólares voy a recibir cuatro y me van a quedar gratis si se me aplican los dos cupones de un dólar que ahorita ya les muestro el recibo me van a tocar a pagar tres recibo cuatro me quedan con ganancia de un dólar lo voy a hacer junto con unos cepillos que quiero comprar para si es que me se me aplican los dos cupones pues contar que me quedaron gratis los cepillos también es que bueno eso va a ser otro otro producto que voy a comprar y vamos a buscar los cepillos que les digo aunque miren los cepillos son estos dice son los más económicos que aquí dice compra la cantidad de dónde está compra la cantidad de de me quedé viendo el límite el límite de dos compra uno recibió ni si vi de tres dólares para estos hay un cupón digital que tenemos de un dólar de descuento que sería este al utilizarlo pagaríamos la cantidad como cuestan 479 pagaremos 379 recibiría tres dólares en y si vi y me quedarían por 79 centavos lo cual no está nada mal cuando mi límite me quedé pensando porque tengo un cupón de 4 de descuento en la compra de 14 no sé pero voy a pagar esto junto con los de los como se llama los papadazzi si me aplican los dos cupones pues como me toca pagar 79 centavos por este pues me quedarían se supone que gratis verdad estos productos ahorita voy a pagar eso y les dejo saber cómo me va y con esa transacción para las personas que me han pedido que les muestre cómo se paga aquí en la caja esto yo los recomiendo pagar nada más cuando usted no lleva cupones porque cuando lleva cupones como que la máquina no funciona muy bien para eso no se lo recomiendo la verdad pero es fácil cuando no llevamos cupones por ejemplo ahí este ponemos el número de teléfono nos dice o el número de tarjeta verdad permítame un poquito ya pasó nuestra tarjeta le ponemos y ahí nos va a pedir los cupones que vamos a querer utilizar yo van a ser a 16 dólares más o menos lo que me toca pagar entonces no no voy a utilizar este de 10 dólares el de 3 si llevamos 3 4 5 yo pienso que nada más voy a dar este porque no quiero que me va a tocar a pagar poquito de la bolsa mejor miren ahí está ponemos ahí continuar ahí se me aplicaron los cupones creo que si se me aplicaron los cupones de las como se llama de las paparazzi ahorita les muestro y miren si me quedo con ganancia esta transacción aquí se me aplicó el cupón del oral ve los dos cupones del paparazzi ahí este me faltó un y si vi porque nada más tenía esos y el de 10 pero aquí me dieron mis tres dólares por los cepillos y los cuatro por los paparazzi entonces quedó con un poquito de ganancia pero este sí se me aplicaron los dos cupones aquí entonces de la primera transacción con ganancia vamos a seguirle por aquí otra oferta que también nos va a quedar con ganancia son los tintes para el cabello de clayton los tintes para el cabello de clayton puede agarrar el que usted guste ahora ya no voy a estar llevando de del negro dice que están a 7 99 compra 2 recibe 4 dólares en unisivir bueno pues aquí la oferta voy a comprar dos en dos de ellos se me va a ser un total de la cantidad de 15 déjeme revisar mis notas ok déjame poner los cupones a la mano en 12 meses un total de 15 98 para eso voy a estar utilizando este cupón pogo que salió la semana de él 12 13 smart source después de utilizar este cupón tengo un cupón que me dio la caja roja que me dice a 5 de descuento en la compra de 2 later si utilizo ese cupón junto con el manufacturero me toca pagar a mí por esta oferta la cantidad de 2 99 pero me van a estar dando misis y vi de 4 dólares haciendo los productos totalmente gratis con ganancia de un dólar y dos centavos de ganancia si ustedes todavía tienen el cupón poco digital pues les van a quedar a mí yo les dije que la otra vez se me había aplicado este y el poco también junto a la misma transacción y pues me quedaron con mayor ganancia verdad entonces aquí me voy a estar llevando estos dos y bueno la otra transacción que voy a estar realizando es aquí en estos productos que dicen los always dice gasta la cantidad de 30 dólares y recibe 10 dólares en una tarjeta de regalo nos van a dar un esto como un y si vi un cupón citó abajo de nuestro recibo eso se lo vamos a dar a los cajeros y los cajeros nos van a dar una tarjetita de regalo esa tarjeta de regalo no tiene fecha de vencimiento y se puede utilizar en cualquier este con cualquier cuenta aquí yo voy a estar comprando estas toallas están los tampax y los always incluidos yo me voy a llevar lo que son cuatro paquetes para hacer mi transacción voy a estar agarrando a dos están a dos por ocho entonces van a ser la cantidad de 16 en estos productos ok vamos a agarrar esto 16 dólares aquí ahora vamos para el área donde están los pastas de dientes por allá hay este productos que también voy a agregar revisen el vídeo que les compartí el día domingo ya que ahí este les compartí más ofertas que ustedes pueden agregar a la transacción vamos llevarnos uno de estos que cuestan el precio de 2.99 y están ahí también marcadas para esta oferta 2.99 para eso ahora voy a ir por el área de bebé ya que hay unos white que quiero comprar a estos productos no están marcados aquí en la tienda donde yo estoy pero cheque en línea y resulta que también están incluidos en la promoción lo cual se me hizo que va a quedar súper bien mil dicen que están a comprar uno no te queda a mitad de precio y nos dice que califica para lo de la tarjeta de regalo gasta 30 y nos dan 10 dólares en tarjeta de regalo cuestan 6.99 voy a agarrar estos paquetes entonces el segundo me va a estar quedando a mitad de precio por 3.49 ok déjenme les pongo todos los productos juntos de los que vamos a llevar vamos a agregar 6.99 vamos a estar agregando esto de que les dije 3.49 vamos a agregar también 2.99 de esto se van a agregar 4 productos de estos de las toallas 1 2 3 4 productos de toallas que son 16 dólares listo entonces aquí vamos a juntar esto después de sumar todos los productos aquí por esta transacción que es la que voy a hacer yo de gasta 30 se me hace un total de 29 dólares con 47 centavos ahí ya debe de estar senos aplicando lo que es que nos dé nuestro y cv porque el mínimo que requiere para hacer esta compra como si 10 tiene una regla del 98 por ciento lo mínimo que yo necesito de gastar son 29 40 entonces ya me deben de dar nuestro y si vi ahí si no voy a agregar una cosita extra pero ya les cuento creo que debe de ser suficiente bueno 29 47 para eso yo tengo unos cupones que voy a estar utilizando tengo un cupón que me dieron para white que se ve así de 3 descuento en la compra de 8 en baby y que este me dice que califica para esos productos voy a rebajar ahí 3 dólares después para producto de la pasta voy a estar utilizando este cupón de 2 dólares descuento que se recibió en el libro de el png de este fin de semana voy a rebajar 2 dólares ahí adicionalmente para las toallas femeninas hay cupones de 3 dólares también en el libro del png hay para las toallas y para los tampax yo voy a dejar al revés de gelas de los tantos ahorita los cambio que voy a utilizar dos para las toallas este de 6 dólares de descuento listo aparte para las toallas también voy a estar llevando voy a estar utilizando perdón estos cupones de un dólar descuento en la compra de 6 para tampax o pads o liners dice y uno de tres descuento en la compra de 3 después de todo eso mi total a pagar por esta compra debe de ser de 14 dólares con 47 centavos si yo recibo aquí mis 10 dólares de tarjeta de regalo me va a quedar esta compra por 477 divididos entre 7 productos aquí me quedan cada uno por 73 centavos lo cual es un precio fenomenal para esta oferta ahora voy a ver si traje los cupones para las toallas quizá y no las traje me va a tocar cambiar por los por los productos estos de generales no no me traje los cupones de las toallas entonces voy a tener que cambiarlos por los tampax pensé que traía para eso para estos más bien entonces igual está la transacción va a ser la misma que no se preocupen por eso nada más que yo me equivoqué con los cupones que me traje listo me voy a acercar a pagar primero la transacción esta de la del png voy a estar dando un easy b de 7 1 de 4 y 1 de 2 me va a tocar a pagar como la cantidad de iban a ser 14 estos son 13 como un dólar y algo más impuestos obviamente vamos a ver aquí a ver cómo nos va en esta transacción y ahorita les muestro el recibo ya terminó la transacción esta de la tarjetita de regalo al último si tenía un easy b de 3 dólares ahí esté en lugar del de 2 que les había hecho utilizando de 7 1 de 4 y 1 de 3 me tocó pagar 47 centavos y todo funcionó perfectamente como les había dicho aquí lo único que no tienen tarjetitas de regalo para que me den mi tarjeta de regalo así se ve esto entonces este easy b que tengo lo voy a utilizar para pagar lo pueden utilizar como easy b o si quieren su tarjetita regalo que como les digo no vence pueden pues pedírselos aquí en la tienda no les ha llegado entonces este easy b lo voy a utilizar para pagar la transacción de las cremas ahorita les muestro ese recibo también bueno mis amigos ya salí pagué los a la crema y que fue los crédito en esta transacción de los 10 dólares en y si vi aparte dos dólares extras que yo tenía ahí este me dieron mis 10 dólares por los eucerí y aparte me dieron los los por los crédito también todo fue bien déjenme ver si tengo el recibo por aquí para mostrárselo y van a ser esto como 16 que me tocaba pagar ahí se me aplicó el cupón del cuidado y el de las estén cremas y pues todo me fue súper bien espero que este vídeo les haya gustado que estén bien que tengan un excelente día y nos vemos en el próximo vídeo adiós